En paralización se encuentran 137 trabajadores y trabajadoras del área de barrido de calles de la empresa de Marco debido al no pago del llamado bono aseo beneficio entregado por el Estado a nivel nacional. Según indicaron desde el sindicato, los recursos están retenidos en la Municipalidad de Antofagasta, entidad que les adeuda seis meses de pago correspondiente a 90 mil pesos mensuales, totalizando así un monto que alcanza los 540 mil pesos por cada trabajador. El contrato de barrio que tiene la empresa de Marco con la Municipalidad no ha sido firmado el decreto, fue firmado el contrato, pero el decreto no ha sido firmado y esto viene sucediendo desde el mes de diciembre del año pasado hasta la fecha. Entonces si ese decreto no lo firma el señor alcalde, no puede el alcalde traspasar o la Municipalidad no puede traspasar los dineros del municipio a la empresa de Marco para que pueda ser traspasado a nuestros trabajadores. Y ayer vinimos al Consejo Municipal, nos dieron la venia para poder hablar, hablamos, lo expresamos y no fuimos oídos. El señor alcalde no está ni ahí para nosotros, no está ni ahí como decirlo vulgarmente para traspasar los dineros, porque ni siquiera lo tomó en cuenta cuando lo expresamos. No saben ni los concejales ni nosotros como dirigentes por qué no se firman ese decreto para ser traspasado a nuestros dineros. Esta situación ha generado mucha molestia en las y los trabajadores quienes se sienten humillados y no tomados en cuenta por el municipio, siendo que cumplen una labor totalmente esencial para la comuna. Nosotros nos sentimos humillados, pasados a llevar, discriminados, por la sencilla razón de que cuando están con problemas, siempre lo han dicho en primera línea, la gente de barrio, del colector de basura en primera línea, están en pandemia, están en estallido social, siempre haciendo la pega. Y toda esta responsabilidad del señor alcalde, si es de él nada más que él, si él ni siquiera lo ha recibido, pasa por al lado de nosotros y lo salí y sigue de largo, ni siquiera nos pregunta a niños de qué problema hay, en qué los puedo ayudar, que por lo menos como autoridad y preocupados de la gente de barrio, que es una gente humilde, son todas gente humilde. El no pago del bono es lo que generó una protesta de parte de los trabajadores realizada esta mañana fuera de la municipalidad. Hasta el momento siguen sin conocer las causas de la demora. Hemos tocado muchas puertas, hemos venido, la única respuesta es porque aún no se firma el decreto alcaldicio, es la única respuesta que nos da la municipalidad, hemos tocado puertas, no hemos manifestado en consejo, pero realmente nadie nos ha escuchado. En este momento como está la situación, todos necesitamos, entonces lógico el caballero acá no se ponga la mano en el corazón, porque es que no tiene corazón este caballero, entonces pero que suelte la plata, sí, estamos todos en eso. Manifestación que busca obtener respuestas concretas por parte del equipo del alcalde Velázquez. En realidad afecta mucho porque todos somos jefas de hogares, te ven, a veces somos mujeres, y a nosotros eso nos ganamos mucho, muchos años atrás, nos ganamos el pueblo, entonces debería de ponerse en la mano el corazón el alcalde, porque nosotros somos jefas de hogares, y deberían de pagar, porque ya estamos en la meta. Yo llevo muchos años trabajando acá, y la verdad la cosa es que es la primera vez que pasa una cosa así. Quisiera dejarle unos mensajes al señor alcalde, que por favor se pongan la mano en el corazón por nosotros, nosotros si no tuviéramos pega no se quedaría de nosotros. También podría decir que si nosotros quedamos sin trabajo, nadie los va a mantener en la calle como lo tenemos nosotros, que nos sacrificamos mucho. La decisión de paralizar escaló a nivel nacional y fue respaldada por la Federación de Trabajadores del Aseo y Jardines Fenas y NAG, organización que emitió una declaración, donde se indica que la administradora municipal les ha mentido a los trabajadores, acordando fechas para el pago que no han sido cumplidas. Desde la Federación indican que el municipio argumenta problemas contractuales con demarco, sin embargo, los trabajadores señalan que el bono es del Estado, y que no tiene ninguna relación con el contrato mantenido con la empresa. En este sentido, para el sindicato, la municipalidad está cometiendo una retención indebida. Sobre el conflicto también se refirió el concejal Luis Aguilera. Tremendamente negligente permitir que un servicio en el municipio se realice hace siete meses, sin tener los contratos como corresponde, legalizados con el decreto que permite cerrar todo este proceso administrativo desde el municipio con un tercero. Esto ha provocado no solamente que desde el municipio no se le pague a la empresa, sino que tampoco se puedan generar las multas, cierto, por eventuales incumplimientos. Y además, en lo traspaso de un bono, que es un derecho que tienen los trabajadores estatales, donde el gobierno ya depositó más de 400 millones de pesos en las arcas del municipio. Por su parte, se refirió al paro de los trabajadores el gerente de Zona Norte de Demarco. Demarco se mantiene al día en el pago de la remuneración de sus trabajadores y todas las condiciones estipuladas. Pero por razones que no dependen de la empresa, el único pago pendiente es el bono del gobierno. Esto se debe a que el municipio no ha firmado el decreto del contrato de barrido vigente y, por tanto, no puede traspasar los fondos correspondientes. Una vez que se firme, se realizará el abono y haremos el pago retroactivo a nuestros trabajadores, como siempre lo hemos hecho. Por último, mencionar que hasta el cierre de esta edición, de acuerdo a los dirigentes sindicales, el equipo del alcalde Velázquez se encontraría en una reunión. Sin embargo, nuestro medio no obtuvo respuesta formal por parte del equipo del alcalde. Gracias. Gracias. Gracias.